El show de goles de la Liga Regional de Silda Polié es una presentación de Electromueble en Libertad y Ciudad del Plata y casas Oscar Castro en Rafael Peraza y su nuevo y moderno local en el centro de Silda Polié. Se jugó la segunda fecha del torneo clausura en la Liga de Silda. Ahora arrancamos con los goles que dejó la Copa Oro y el estreno del campeón de la apertura que había tenido jornada libre en la primera fecha y debutó en esta segunda con victoria 2 a 0 ante San Rafael. Aquí el tanto de apertura, una jugada tan práctica, tan sencilla como eficaz. Lateral de Fernández con Urse, devolución de Urse a Fernández y por el segundo palo y muy libre de marca llegó para anotar Sebastián Perdomo. Ganaba Juventud un tanto contra cero. El debut también de Martín Firpo como entrenador de Juventud. Aquí el segundo, San Martín para Ferrari. Pelota que va para Agustín Burgos que le gana la espalda al Zagero Sellanes. Se acomoda, ingresa al área, toca por arriba del golkeeper de León para el segundo. Y la victoria de Juventud 2 a 0 ante San Rafael. Seguimos repasando los goles de la Copa Oro y nos vamos a la victoria de Artigas que lo remontó porque arrancó ganando Huracán con este gol del Koeman. Diego Borges de tiro libre con la receta de la casa. Este gol es uno de los más bonitos del fin de semana. Salida, pelota al pie desde el fondo del conjunto de Artigas. La habilitación por izquierda para Chamorro que va a ir al fondo, que mete el centro y Enzo Marrero con todo el tiempo del mundo cambia la trayectoria del balón para anotar el empate 1 a 1. Se iba el partido, se iba el encuentro y en tierra de gigantes uno de los más chiquititos de la cancha, Marcos Chamorro. Le dio la victoria a Artigas 2 a 1 ante Huracán. Continúa presentando el show de goles de la Liga Regional de Silda Polié, Electromueble en Libertad y Ciudad del Plata y casas Óscar Castro en Rafael Peraza y su nuevo y amplio local en el centro de Silda Polié. Y ahora momento de repasar los goles de la Copa Plata. Arrancamos con lo que sucedió en el Walter Perco en Cañada Grande porque Álvaro Rodríguez abría el marcador de penal para La Paz que le ganaba a Independiente. Un tanto contra cero, pelota a un lado, arquero al otro y ganaba La Paz se iba el partido y va a lograr el empate. El equipo rojo de punta de Valdés, buen de borde de Facu Rodríguez, el remate y Richard Travieso por el segundo palo llega para poner el empate definitivo 1 a 1 entre La Paz e Independiente. Vamos por esta misma serie, por la Serie A, lo que fue el empate 1 a 1 entre River de Panta y Ciudad del Plata. Julio Chucky Gutiérrez, la pelota que picó en el área, anticipa el zaguero para anotar el primer tanto del partido. Lo va a empatar el equipo platense, lo va a empatar Ciudad del Plata. Tras esta muy buena jugada, el envío al medio y Matías Silveira anota el empate 1 a 1 entre River de Panta y Ciudad del Plata. Momento de repasar los goles de la Serie B, siempre en la Copa Plata. La victoria de Rampla, 1 a 0 ante Saka Chispa, Jonathan Britos. La única emoción que tuvo la tarde, buen de borde de Barreto al centro y Britos, que controla y la manda a guardar para la victoria del equipo pica piedra. 2 a 1 le ganó Recero a Huincan. De penal, el futbolista Adrián Larroza abría el marcador para el equipo de la Colonia Wilson. Brian Mora anotará el segundo para el elenco de Recero. Va a descontar para el equipo de Huincan, también de penal, Joffer Luna. Victoria de Recero, 2 a 1 ante Huincan. Los goles del fin de semana en la segunda de clausura en la Liga de Silda. Presentó el show de goles de la Liga Regional de Silda Polié, Electro Mueble en Libertad y Ciudad del Plata, y casas Oscar Castro en Rafael Peraza, y su nuevo y moderno local en el centro de Silda Polié.